Hola, muy buenas tardes. Hoy Negocios, de nuevo en nuestra sección de Guateque Digital. Y hoy tenemos un invitado muy interesante. Hoy tenemos a Guillem Recolons. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Guillem es uno de los referentes en este programa. Nos habréis escuchado muchas veces hablar de ello. Guillem es uno de los socios de Soy Mi Marca. Guillem, explícanos un poquito. ¿Quiénes componéis Soy Mi Marca y cuál es vuestra finalidad? Muy bien. Soy Mi Marca es una consultora y también especialista en formación de marca personal. Los tres socios somos Jordi Culley, Ignasi Brun y yo mismo. Y tenemos también una persona en Valencia que es Pablo Adán, que aunque no sea socio, es nuestro director de oficina en la zona de Valencia. Guillem, a mí me hace gracia, te lo he escuchado alguna vez comentar y creo que a nuestros oyentes, a espectadores les interesará mucho, cómo llegaste a ser experto en marca personal, porque es un tema además muy reciente, desde hace poco más de un par de años. Y bueno, tú mismo también habrás seguido un proceso de desarrollar y crear tu propia marca personal. Cuéntanos un poquito cómo ha sido llegar a donde estás ahora. Bueno, yo soy publicitario de toda la vida, he trabajado veintitantos años en agencias de publicidad y de la última que estuve, pues que fui despedido, así de claro. Y a partir de ahí empecé una experiencia propia como consultor y me di cuenta que no hay nada más interesante y agradecido que trabajar para una persona. Con lo cual cambié marcas comerciales por marcas personales. Este fue un proceso interesante, vino un poquito por casualidad a través de un director de empresa que me pidió que manejara la suya. Y a partir de ahí, pues vino, bueno, el boca-oreja fue imparable, vino otro, pero también sentí que faltaba la cuadratura del círculo, puesto que yo era experto, especialista en marca personal, pero desde el ángulo comunicación básicamente. Y ahí fue cuando encontré a Jordi Culley, que es un coach, es economista y además fue de los primeros coach titulados. Con él pudimos lograr de alguna manera este 360 o esta cobertura amplia de lo que sería la marca personal. Fantástico. Me viene al hilo para la siguiente pregunta. De cara a nuestro programa tenemos un poco la misión de simplificar y explicar a la gente, en palabras sencillas, todos estos términos del mundo 2.0. El término marca personal del cual estamos ya hartos de... Artos, nunca estamos hartos. Estamos habituados a comentarlo. Explícanos, ¿qué es marca personal? Marca personal es la huella que dejamos en el corazón de los demás. Puede parecer un poco cursi o poético, pero es la realidad, es más en el corazón que en la cabeza. Lo que nosotros hacemos como técnica se llamaría branding personal, que es decir, cómo somos capaces de modular esa huella para que transmita lo que nosotros queremos. Es decir, una cosa es lo que yo transmito, otra es lo que yo quiero transmitir. Nosotros nos ocupamos de alguna manera de que una persona ayudarla a transmitir lo que necesita transmitir a los demás. Sí, en definitiva hay coherencia entre lo que quiere y lo que consigue transmitir, ¿no? Que no siempre es fácil. Que no siempre es fácil. Sí, sí, bastante difícil. ¿Para qué sirve la marca personal? A ver, porque bueno, todo esto tiene que buscar una utilidad al final. Sirve para posicionarse. En una palabra sería esto. Pero, pues mira, a una persona que no tiene trabajo le puede ayudar a afrontar mucho mejor una entrevista, le puede dar mucha más seguridad, le puede asegurar un mensaje muy claro, muy convincente, muy notorio y muy relevante. A una persona que está trabajando en una empresa pero que está tapada le puede ayudar a subir, a superar etapas. A un emprendedor le puede ayudar mucho a encontrar herramientas para comunicarse con los demás y para generar networking. Y no lo sé, y a una persona, por ejemplo, que esté a un profesional que sea un celebrity le puede ayudar a gestionar su carrera. Sí, en definitiva le interesa a muchos tipos de personas, ¿no? No solo a parados, que hoy en día son muchos, sino a trabajadores también, ¿no? Sí, parados trabajadores me ha dejado un colectivo importante que son estudiantes. Con los estudiantes, curiosamente, que hay muy pocos que hayan venido a nuestra consultora, ellos quizás piensan que por el hecho de estar en las redes sociales ya dominan el mundo, ¿no? Y entonces aquí es importante decirles, bueno, antes de estar en las redes hay que saber qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo. Exacto, al fin y al cabo en las redes es una oportunidad única para poder difundir y darnos a conocer, pero cuidado, hay que hacerlo de una forma sensata, en definitiva. ¿Es esto una moda o tú crees que hay algo más detrás? Puede que el componente moda venga por la palabra, porque es una palabra que es relativamente nueva en España, se está utilizando desde 2006, 2007, pero la verdad es que como técnica no deja de ser algo muy parecido a la aplicación del marketing en una persona, es muy parecido a eso, con lo cual dudo que sea una moda, todo lo contrario, los nuevos headhunters tendrán que tener muy en cuenta las técnicas de marca personal o si no, van a desaparecer. ¿De qué manera se puede iniciar un proceso de marca personal? Yo distinguiría tres formas, la primera sería contratando una consultora, no soy mi marca, lo es, pero hay más, la segunda sería leyendo los clásicos y si quieres puedo citar alguno, pues Don Peters, Andrés Pérez Ortega, Óscar del Santo, Catherine Caputa, suena mal, pero es así, Dan Schauvel, William Arruda, hay algunas personas que se han dedicado a escribir sobre esto y escribir muy bien. Y una tercera opción sería el poder hacer un curso, existir cursos presenciales, ahora dentro de muy poco se inaugurará en la Universidad Ramón Lluy, en la Blancarna, el primer posgrado de marca personal, interesante, soy mi marca, estamos detrás también, y también hay, no hay muchos, pero hay algún curso online en España o en el mundo iberoamericano se ha lanzado uno recientemente que se llama Personal Branding Plan, en el que hay muchísimos autores de mucha índole, casi todos españoles, que están interviniendo como autores en ese curso y es muy recomendable. Incluso también vosotros estáis con nuestro amigo Óscar del Santo en un curso online en estos momentos, ¿no? Sí, sí, es el que te hablaba, Personal Branding Plan, está Óscar del Santo, está Neus Arqués, que es una de las pioneras en España de marca personal, está Arantxa Ruiz, que también es una gran experta en marca personal, está Pablo Adán, está, en fin, y luego también hay expertos en social media como David Alcubierre y tenemos una escritora que es Natalia Gómez Pozuelo para toda la parte de storytelling, etc. Muy bien. ¿A dónde puede llevar este proceso? ¿Tiene fin el proceso de marca personal o es algo que puede durar toda la vida? Debería durar toda la vida. Yo, sí, muy a menudo pregunto, vamos a ver, hay muchas marcas, muchas marcas que han desaparecido en nuestras vidas, en Mirinda, antiguas marcas de bancos, pues que todavía no suenan mucho, ¿no? Cajas que se han fusionado, pero la marca de uno es para siempre. Entonces, ¿a dónde lleva el proceso? Es una cosa que no se puede bajar la guardia. El momento que la bajas, quiere decir, otros hablarán por ti y este es el gran peligro de no tener una marca sólida. Perfecto. Amigos, bueno, espero que los consejos y los comentarios que nos ha hecho Guillem Recolón os sirvan de utilidad. Si no, ya sabéis dónde encontrarle, en el blog Soy Mi Marca y tenéis toda la información que queráis, pues bueno, en las redes, porque bueno, la marca que también ellos están dejando con Soy Mi Marca es bastante profunda. Muchas gracias, Guillem. Hasta la próxima, muchas gracias. Y de nada, amigos, nos vemos la próxima semana, como siempre, en nuestra sección Guateque Digital del programa Hoy Negocios.